¡Suscríbete! 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 unas semanas salió un nuevo trailer que bueno, ¿a quién no le excitaría ver al juego que jugaste por años? En fin, se vieron nuevas cosas además de las ya analizadas en otro video. Como el modo campaña, que cada vez tengo más ganas de gastar todo mi dinero XD. Veanlo completo en el link de la descripción o en la tarjeta. El juego ya está confirmado que se lanzará el 30 de noviembre en Steam, vayan creando sus cuentas y tarjetas falsas o que y no. El precio es de casi 13 dólares, 12,99 para ser exactos. Los programadores están poniendo los detalles finales en el juego y en la página del juego en Steam. Esta última semana se han ido filtrando nuevos gameplays del tutorial, también las canciones y ambientación del juego final. Dejaré unos cuantos vídeos mientras me voy a tomar una coca. Staca h 123 Estudios ¿Alguna de las mitochondria se han deportado? Dejaré unos cuantos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es todo por ahora, faltan dos días y tengo que ahorrar, pero no los dejaré sin video, tengo muchos en proceso. Nos vemos XD. Ah, ¿dónde está mi puta billetera? Vaya vaya este lugar estará bien, ya me cansé de hacer videos improvisados, además mientras sea gratis mejor XD. Llamaré a alguien y si el juego no se muere, puedo anunciar cosas como noticias, estará de puta madre. Tiene la pantalla y todo xdddddd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!